La feria más representativa de Camuapa, Atofer, ya está lista y organizada con los diferentes productores para efectuarse el 21 al 24 de marzo. Es la continuidad de lo que se ha hecho históricamente aquí. La feria es una feria que se ha venido haciendo en los últimos años, de los años 80 hasta esta parte. El lanzamiento de la edición 2019 se dio a conocer en conferencia de prensa, invitando a los seis municipios del departamento y todo el país. Por lo menos tenemos de hacerla casi consecutiva cerca de los 20 años. Estas ferias han servido también para traer una mejor genética, para que el productor pueda escoger entre una cantidad de sementales que te ponen ahí. Los emprendedores y sector agropecuario aprovechan este espacio para dinamizar la economía familiar. Esto de las ferias que se han involucrado, las cooperativas, inclusive una central de cooperativas que están involucradas, 10 cooperativas que inclusive ellos son exportadores de su producto, que se están sumando pues a darnos ese apoyo. Y además la posibilidad de llevar insumos para su finca, como pichingas, alambre, grapas, picadoras de pasto. La feria estará ubicada en Rancho Rojo. Además de lo comercial, desarrollarán montas taurinas y una gran variedad de gastronomía local. Desde Boaco, Alexander Acevedo, TV Noticias.